Ok, vamos a comentar este tema, pero aclaramos que es un tema que puede causar mucha polémica en el tema de Chivas, en el tema hoy de los recambios que han hecho, en el tema de las nacionalidades. Así que vamos a estar platicando un poquito del tema. La verdad es que hoy se vieron en una situación que ha dado mucho de qué hablar y se habla perfectamente el tema hoy de Guadalajara. Un poquito el tema de un posible refuerzo. Sabemos que Chivas quiere reforzar, pero vaya que con brasileños es un tema que puede dar mucho de qué hablar. Yo creo que esa es la situación principal, al menos hoy en el club. El club de Guadalajara recuerda la información que se ha traído por distintas cadenas deportivas. El rebaño sagrado ya estaría valorando un jugador que cuenta con una doble nacionalidad, tanto la mexicana y la brasileña. Y es que obviamente debido a que el papá de este jugador es azteca, pues obviamente podría integrarse al tema del equipo rojiblanco. Es una situación que ha causado, ya lo reiteramos, mucha situación con los futbolistas, mucho tema al menos en la afición. ¿Y qué se espera de él? Pues bueno, que pueda llegar a reforzar al equipo del rebaño sagrado. ¿De quién estamos hablando o quién es la opción principal? Pues bueno, hoy se habla muchísimo el tema de Alejandro Viñegra. Así como lo escuchan, este sería un futbolista que estaría por llegar al cuadro de Chivas, que estaría por cerrarse básicamente para el club y que podría llegar a ser una opción importante en la ofensiva. Y es que tiene 20 años de edad y es un jugador que se encuentra en la plantilla del Red Bull Bragantino de Brasil o Brasilcaras. Entonces este juvenil ha encontrado que cuenta con aptitudes ofensivas en la velocidad, así como en la eficiencia. Así que no se descarta que pudiese llegar al tema de Ricardo Cadena en algún futuro. Este jugador, pues bueno, llegó al equipo de Sao Paulo, el 13 de febrero del 2000. Nació en esa parte, en Sao Paulo, y pues bueno, hoy la verdad es que ilusiona muchísimo su posible llegada al club. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién puede llegar a ser una opción, la verdad, interesante para el club. Hoy lo reiteramos, creemos que es un gran futbolista y que podría llegar a ser una buena opción. Pero sin embargo, sí que ha dado mucho de qué decir en ese aspecto, o al menos en el tema de las nacionalidades. La verdad es que es un tema un poquito complicadito por ahí y al menos es lo que se viene interesante para el club. Entonces, es un delantero, o al menos en el tema de la ofensiva, muy positivo. Ustedes dejen aquí abajito en los comentarios, les gustaría ver a este futbolista en el club. Si no, déjenlo aquí abajo, que pues bueno, nos encantaría poder escuchar sus comentarios. Así que, esa es la situación del día de hoy y pues bueno, nos estaremos platicando de esto también en otra ocasión. Pero sin embargo, ustedes dejen aquí abajo qué piensan de ello y con gusto estaremos compartiendo y comentando esa situación. Así que, cuídense muchísimo, nos vemos de igual manera. Y bueno, estar al pendiente sobre todo de los recambios que pueda haber interesantes para el equipo de Guadalajara. Entonces, esa es la situación del día de hoy. Nos vemos en la próxima y que estén muy bien. Así que, hasta luego chicos, chao, chao. Nos vemos, cuídense muchísimo.